En la autopista Duarte, una mujer está denunciando cómo fue engañada. Cómo con la burundanga le llevaron 30 mil pesos. Hemos dicho, aconsejamos, no le dé direcciones a nadie y menos a personas que usted no conoce. No se ponga a tocar papeles, que ahí es que a usted lo van a joder. Le hemos dicho a los ciudadanos, no establezca conversaciones con personas en parqueos, de supermercados, de bancos, de tiendas. Porque a usted lo pueden engañar, lo pueden extorsionar, lo pueden atracar, lo pueden secuestrar. Pero hay gente, hay personas que no entienden. Uno se lo dice, le entra por aquí, le sale por aquí y ahorita cuando lo atracan, solamente le queda denunciar lo que le ha ocurrido. Miren ustedes lo que esta empleada del Holmes está denunciando. Explícame la forma que tenía la burundanga, ¿cómo fue? Ellos tenían un papel blanco con un número 2191. Y la chica me dijo que le habían dado ese palé. Yo le dije a ella que yo no jugaba, que lo jugara a ella y me le quité de lava. Entonces ella se puso detrás de mí y yo le dije, ella me dijo por detrás que la habían atracado. Cuando yo me volteé, que fui a ver qué era lo que pasaba, que puse el frente de nuevo porque la vi ella sola detrás de mí. Ahí se apareció un haitiano y él fue el que me abordó. Ya los recuerdos que yo tengo de ahí para allá son vanos. ¿Y tú borraste de ahí para allá, como se dice? ¿Tú no supiste más de ti? No. ¿Y dónde tú viniste a recuperar ese reconocimiento? Ellos me llevaron uno paso más abajo del Holmes, cerca del Inastia. Ahí me sentaron, me pidieron el teléfono, mi clave, me pidieron la tarjeta. O sea, retiraron dos, 16 mil pesos de la tarjeta y yo andaba con 14 mil pesos en efectivo que le iba a depositar a mi mamá. Ok. Ya luego a rato, ellos me pararon y me dijeron que me fuera. Y cuando yo volví de nuevo al inicio donde yo estaba, ellos, yo sentí el teléfono. Cuando yo fui a chequear, estaba envuelto, era algo como envuelto en papel con hilo negro. Y cuando lo destapé, lo que había era un forro con una piedra. Yo procedí directamente a retirar, a cancelar la tarjeta de débito porque yo le había dado la clave. Ok. Y ya ellos habían sacado el dinero cuando yo llegué al banco BHD que está dentro del Holmes. ¿16 mil pesos ya habían retirado? Sí, 16. ¿El celular se desapareció? Ellos se lo llevaron, yo se lo di con todo y clave. Porque yo me pidieron la clave y yo se la di. Ok. ¿Y qué tú le quieres decir a la persona cuando se la secan? Este tipo de personajes así. No, desde que ustedes vean que cualquier tipo de persona ya lamentablemente dicen que por la maldad el ser humano no va a querer hacer ayuda a nadie. Lamentablemente el caso es quien le pregunte lo que sea, no se quite, alejese de ahí y vaya donde alguien que tenga, que esté cerca porque realmente eso existe. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? Dan Miley y su familia. ¿Un total en cuánto te llevaron ellos? 30 mil pesos. ¿Con todo lo que te llevaron? Sí, tenía 14 en efectivo y 16 que ellos retiraron del banco. ¿Por qué? ¿Tú trabajas ahí por el home? Sí, en el home yo trabajo. Muy bien. Gracias. A tu hora. Muy bien. Y en esta ciudad de Santiago, el Departamento de Investigaciones Criminales de ICRIN a la cabeza coronel Mato Pérez y el teniente coronel Roche de la Plaza Valerio apresaron cuatro mujeres, un hombre, que venían supuestamente desde Santo Domingo y se dedicaban a entrar a diferentes tiendas y a llevarse sus mercancías. Entonces, hablamos con uno de los gerentes de la tienda La Ópera y miren ustedes cómo ocurrieron los hechos. Dama, dama, quita la cámara para que se defienda, dama, dama, y la meten en esto a ustedes, dama. Ey, chica, ¿quién no fue que la meten a ustedes en esto, vieja? Dama, quita la cámara para que se defienda. Güey. ¿Quién no la meten a ustedes en esto? Güey. Viejo, viejo. Barón, tiene que decir algo, Barón. Eh, Barón, ¿eh? Monte, 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 monte. Déjense que ustedes, viejo. Eh, Barón. La forma de roba de allá, ¿cómo fue? La forma de roba de allá, ¿cómo fue? No sé, no he visto nada. ¿Por qué te dijeron que había pasado? ¿Qué se le han llevado de la tienda? Ah, no, unos pantalones solamente. ¿Cuántos pantalones? ¿Qué cantidad? 32 pantalones, aproximadamente entre $1,500 pesos, $1,350, $1,500 pesos. El valor en total, ¿cuánto, más o menos? Pesiona como $40,000 pesos, claro. Ok. El trabajo de la policía, ¿cómo fue? El trabajo de la policía, excelente. Muchísimas gracias. Los empresarios de Santiago, por lo menos, siempre hemos contado con ellos, con el teniente Polanco. ¿Teniente Coronel? Teniente Coronel Polanco. Ok. ¿La tienda cómo se llama? Tienda La Ópera. ¿Dónde está ubicada? Calle del Sol, número 93, Santiago de los Caballeros. Eh, ¿cuántos eran los delincuentes? Eh, son cuatro mujeres, presuntamente de la capital, y un chofer, un carro sonata blanco. ¿En ese vehículo andaba? Sí. Una banquera está denunciando que ya son seis veces que la han atracado, y ya ella no encuentra ni qué decir, mucho menos qué hacer. Ustedes saben qué es lo más grave de esta situación, que en las seis veces que a ella la han atracado, los delincuentes no han sido apresados. Que sea ella que le explique cómo ocurrieron los hechos. Y enviaron sal a los policiales que no quieren hacer su trabajo. ¿Cómo? Y enviaron sal a los policiales que no quieren hacer su trabajo. ¿Ustedes como ciudadanos se sienten separados por la policía? No, 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 no. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades correspondientes? Que hagan su trabajo. Que dejen de estar quitándole el paso libre, estén lavando en la comunidad. ¿En qué andaba el atracador? En un carro mamé. ¿Cuántas veces tú me haces? ¿Cinco veces? Seis. Seis veces te han atracado. ¿Qué te han llevado? Dinero de la banca. ¿Tú trabajas en la banca? ¿Cómo le llaman a la banca? Boteca. ¿Y no te lo han cobrado? No, porque uno viene y pone la denuncia y ya uno se lo manda allá. O sea, no es nada de los policiales sur, porque la de los policiales sur, aunque pongan la denuncia, sí, se lo descuentan a la trabajadora. A mí yo trabajo, no. Si no pongo la denuncia, se me lo descuentan. ¿Cuál ha logrado identificar la rueda? Dos. Dos. ¿Son los mismos que te atracan siempre o...? No, diferente. Diferente. Porque va uno que ve un motor, es un gotito, pero si yo lo veo, yo lo reconozco de una vez. ¿Tienes compañeras que han pasado por esa situación? La mía, la compañera mía. ¿También han atracado por mí? Tienen que ser patrullada, la policía, entonces. Sí. Sí, sí. Pues es que ellos a uno vaya, el cuartel deberían salir, ellos lo que mandan a uno para acá. Porque ellos no quieren hacer su trabajo, ellos no quieren poner la denuncia. Ya enviamosle tampoco, ponerlo a coger lucha para que arriba a uno. ¿Cuánto por qué te llevas, Abra? Seis mil pesos. Seis mil. ¿En dónde estoy llamando? Ya en milagro. Ya en milagro. Por qué no sale. Gracias.